Buenos días muchachos, pues lamento lo inconveniente técnico ya sé cómo pelear con este señor Bidobin entonces ya vamos a empezar hoy lo que son los lenguajes entonces, un lenguaje pues que va a tener un conjunto de palabras o cadenas y un lenguaje, ¿qué contiene? un lenguaje muchachos, pues que tiene un al pues va a tener primero un alfabeto ¿qué es un alfabeto muchachos? ¿qué es un alfabeto? según lo que hemos hablado hasta ahora de elementos símbolos, ¿cierto? esos símbolos son denotados en minúsculas y ¿qué es un subconjunto de la cerradura del lenguaje? ¿qué es la cerradura del lenguaje o sigma asterisco? todas las posibles cadenas que podemos formar con un alfabeto recuerden que el alfabeto no puede ser vacío el alfabeto tiene que tener menos un símbolo entonces, ¿qué pasa muchachos? ¿este conjunto es finito o infinito? infinito, ¿cierto? porque pues cadenas de cualquier longitud tengo un triste símbolo, por ejemplo tengo un 1, pues va a ser 1, 2, 1, 3, 1 hasta los que uno puede ahora, ¿qué pasa? si el lenguaje contiene todas las cadenas de la cerradura es el lenguaje de todas las cadenas sobre signos, básicamente eso es una definición tengo algunas definiciones sobre el lenguaje, muchachos L, si L es igual a este símbolo al conjunto vacío, pues es el lenguaje vacío es un lenguaje que no tiene cadenas sin embargo, el alfabeto no es vacío recuerden que el alfabeto no puede ser vacío ustedes pueden tener el alfabeto y ustedes pueden tener ciertas reglas sobre el lenguaje que no produzca nada eso puede pasar el lenguaje es un conjunto que está entre el lenguaje vacío y la cerradura del alfabeto ¿qué quiere decir? que el alfabeto esta es la importante que el lenguaje está contenido sobre la cerradura del alfabeto es decir, el lenguaje no va a tener símbolos que estén por fuera del alfabeto y esta relación también es importante ¿qué quiere decir esto? que el lenguaje vacío que la cadena o sea, el lenguaje vacío está dentro de el lenguaje ¿si ven esta relación? primera relación importante lenguaje vacío está dentro de cualquier lenguaje y la cerradura perdón el lenguaje está contenido dentro de la cerradura que la cerradura es todas las posibles cadenas que podemos formar con un alfabeto ¿si? entonces muchachos miren por ejemplo esto tenemos las cadenas los símbolos A, B y C y tenemos el lenguaje A, A, B, A y A, C, A ¿qué cumple este lenguaje? que este lenguaje está dentro de qué? ¿de la? dentro de la cerradura ¿si lo ven? porque ¿cuál es la cerradura de A, B, C? pues todas las cadenas que podemos formar con las permutaciones de A, B y C eso es infinito ahora pues ya vamos a ponerlo más interesante observen este lenguaje ¿si? este lenguaje miren la regla de producción ¿cómo es la regla de producción? vamos a tomar todas las potencias de A ¿cierto? donde A es N mayor que 1 ¿este lenguaje será finito o infinito? infinito ¿no? y este lenguaje aún así está contenido dentro de la cerradura ¿por qué la cerradura? pues cualquier combinación de A, B y C miren este otro lenguaje este otro lenguaje va a tener la cadena vacía recuerden que la cadena vacía está dentro de la cerradura ¿cierto? toda cerradura contiene la cadena vacía recuerden que la cadena vacía a la larga son las potencias 0 de cualquier de cualquier letra de cualquier combinación ¿si? entonces miren este lenguaje A, A, B, A A, B cuadrado A A, B al cubo A en general es A, B, N, A donde N es mayor o igual que 0 unido con la cadena vacía ustedes que van viendo que van viendo de los lenguajes muchachos y muchachas que van a definirse reglas para producir lenguajes eso a la larga es lo que nos interesa y eso es lo que ustedes van a hacer en el curso de fundamentos de lenguajes de programación y ustedes pues lo más probable es que lo hagan en el próximo semestre ¿o no? bueno excepto tres personas que me han dicho explícitamente que no van a ver entonces que prefieren ver Fada primero entonces ¿cuál es el punto muchachos? que ustedes en el curso de fundamentos de lenguajes uno les pasa directamente las reglas de producción y ustedes pues ya tienen que manejar eso ¿sí? entonces es muy importante que esto quede claro por lo tanto en el parcial voy a molestar eso como no tienen idea ¿sí? bien muchachos aquí todos amenazas pero no, no es la idea sino soldado avisado no muere en guerra es como la idea ¿no? bien muchachos miremos esto miremos este lenguaje de tal forma que es una palabra que está dentro de la cerradura de tal forma que no se contiene el símbolo C son todas las palabras que yo puedo formar que no tengan el símbolo C entonces por ejemplo esta palabra pertenece al lenguaje pero esta no ¿por qué? porque pues contiene a C ¿cierto? no cumple la regla de producción del lenguaje ahora bien por ejemplo miremos este lenguaje que tiene 0, 1, 2 entonces es el lenguaje de las cadenas con igual número de 0, 1 y 2 en cualquier orden observen que este es el alfabeto ¿sí? y tenemos el lenguaje y de L creo que aquí falta una L L es el lenguaje de todas las cadenas que tienen igual número de 0, 1 y 2 en cualquier orden ejemplo esto básicamente es la regla A a la N B a la N y ah perdón 1 a la N 2 a la N y 3 a la N pero es en cualquier orden ¿qué otra posibilidad hay? ah bueno 0, sí tiene razón 0 entonces miremos a ver cómo lo podríamos reducir 0, 1 a la N 2 a la N pero como habla que es cualquier orden ¿qué otras podrían entrar? 1 a la N 0 a la N y 2 a la N y así unido con todas las permutaciones ¿sí? esa es la forma de especificar ese lenguaje o sea es una unión ¿sí? bien pero eso lo veremos un poco más adelante ¿qué operaciones podemos hacer entre dos lenguajes? ¿sí? que estén sobre qué el mismo alfabeto ¿sí? la condición entonces no pueden operar lenguajes que estén en distintos alfabetos porque les va a dar un lenguaje que no es consistente entonces observen acá tenemos la operación de intersección de dos lenguajes unión de dos lenguajes ¿sí? resta dos lenguajes son operaciones de conjuntos sencillamente porque los lenguajes son conjuntos de palabras ¿sí? entonces observemos la unión ¿cómo la podemos describir? como las aquellas palabras que están en A o están en en B por ejemplo A unión B que nos va a dar digamos el lenguaje que contiene este es un lenguaje y este es L1 y este es L2 L1 es un lenguaje que contiene la palabra A y L2 es un lenguaje que contiene la palabra B ¿cuál es el lenguaje resultante? el lenguaje que tiene la palabra A y la palabra B porque es una unión ¿sí? recuerden que la unión es colocar los elementos que son distintos y los bueno los que tienen comunes que son distintos y ahora miren este ¿qué pasa muchachos? con la operación de unión de estos tenemos 5 elementos ¿y por qué acá dieron 4? porque A B están ambos recuerden que en la operación de unión los repetidos no se toman en cuenta bien por ejemplo tenemos la intersección son las palabras que están en el lenguaje 1 y en el lenguaje 2 ¿esto podría dar también el lenguaje vacío? ¿por qué? miremos un lenguaje que contiene la cadena es el lenguaje que contiene la cadena vacía y un lenguaje que contiene estas expresiones ¿tienen algo en común? no es el lenguaje vacío esto muchachos esto el lenguaje que contiene la cadena vacía es distinto que el lenguaje vacío la cardinalidad de este señor es uno porque efectivamente ese lenguaje tiene la cadena vacía es algo extraño pero la cadena vacía cuenta entonces este es el lenguaje que tiene la cadena vacía y este es el lenguaje vacío este no tiene palabras y este tiene cardinalidad uno entonces mucho cuidado con eso porque en el parcial uno eso o sea no es no solo en el parcial cuando ustedes están viendo literatura de esto eso es la notación es muy importante ¿sí? muy muy importante para comprender esta parte igual estamos en el libro de Russell ¿no? en esta parte bien muchachos el complemento de un lenguaje es la resta entre la es una resta entre la cerradura del lenguaje del alfabeto menos el lenguaje el complemento de un lenguaje suele ser ¿qué muchachos? ¿finito o infinito? infinito ¿no? porque le estamos quitando un conjunto infinito un número finito ¿si me siguen? ahora bien si ambos son infinitos ya no es fácil de ver bien muchachos entonces por ejemplo este de cadenas de longitud par es infinito y tenemos el negado que es las cadenas de longitud par infinito e infinito ¿no? si este fuera infinito este también da infinito ¿si? bueno seguimos entonces miremos esta es la resta ¿cierto? entonces el que está en A A menos B es el que está en A y no está en B ejemplo sea B el lenguaje de todas las cadenas de ceros de cualquier longitud entonces uy aquí se adelantaron bastante esto se llama cerradura de clean pero esto aquí se adelantaron demasiado más bien les doy el contexto para poder entender esto la cerradura de clean está por acá para poder entender este problema toca adelantarse ok muchachos vamos a ver antes de volvemos acá ¿cuál es la potencia de un lenguaje? ¿si? la potencia de un lenguaje muchachos es sencillamente coger todas las palabras y elevarlas a la longitud elevarlas a la potencia N observen por ejemplo la potencia cero de cualquier lenguaje digamos que este es el lenguaje que contiene la palabra AB el lenguaje con elevado a la cero siempre va a dar la cadena vacía elevado a la uno pues da la misma cadena elevado al cuadrado es con catena la misma cadena con ella misma ¿lo ven? entonces por eso AB AB ¿lo ven? y al cubo es AB 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 ¿listo? dado eso la cerradura de clean es la unión entre todas las potencias desde cero hasta N ¿si? desde cero hasta N el N en ese caso pues depende es infinito suele ser infinito entonces muchachos ¿qué pasa? observen eso entonces tenemos la cerradura de un lenguaje ¿vale? ¿estamos claros? que es la unión de todas las potencias ahora bien vamos para acá arriba ya esto ahorita vuelvo igual pero necesito esto para explicar esta vaina acá entonces muchachos ¿qué significa esto? el lenguaje entonces sea B el lenguaje de todas las cadenas de cualquier longitud entonces A es las cadenas de cero o uno de cualquier longitud ¿por qué? A a la cero ¿qué me da? vacío ¿cierto? cualquier longitud A a la uno ¿qué me da? cero o uno A a la dos ¿qué me da? ahí ya toca hacer la combinatoria cero 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 uno uno cero y uno uno ¿sí? porque es la concatenación del consigo mismo esto se vuelve como un producto vectorial ¿sí? A al cubo pues serían las cadenas de longitud tres entonces este lenguaje A ¿cómo lo podría llamar? ¿el lenguaje de qué? si yo puedo armar cualquier combinación de cadenas ¿cómo se llamaría ese lenguaje? ¿cómo llamaríamos este lenguaje muchachos? ajá es el lenguaje de cualquier cadena binaria ¿sí? este lenguaje de aquí muchachos eso que explican allí es cadenas binarias de cualquier longitud ¿sí me siguen? porque es la unión de las potencias hasta infinito ahora bien muchachos entendiendo esto ¿por qué el lenguaje de todas las cadenas de cero de cualquier longitud lo denotan como cero asterisco porque tenemos el B a la cero que es vacío B a la uno que es cero B al cuadrado que es B a la dos cero cero B al cubo que es tres ceros B a la n es n ceros ¿listo? por eso lo denotan así ahora bien muchachos la resta ¿cierto? que me va a dar son todas las cadenas binarias menos las cadenas que solo contienen ceros ¿cómo podemos denotar esto? son aquellas cadenas que pueden tener cualquier número de ceros seguidos de un uno ¿por qué? ¿por qué lo representan así muchachos? ahorita miremos esta segunda que empiezan por pueden empezar pueden empezar o no empezar por cero porque asterisco podría ser la cadena vacía recuerden que la cerradura del lenguaje es exilón a la uno a la dos bueno unión unión a la dos unión hasta a a la n ¿si? entonces muchachos y esto es creo que esta diapositiva lo vamos a ver más adelante bien muchachos ¿por qué? observen ¿esto puede empezar por un cero o no puede empezar? ¿por qué podría no empezar por cero? cuando yo coloco cero asterisco porque o sea cero a la cero da exilón ¿no? ahora bien ¿por qué seguía de un uno? obligatoriamente tiene que haber un uno ¿por qué? porque la resta que hicimos acá fue exclusivamente con las cadenas que solo tenían ceros o sea usted tiene el conjunto de las cadenas binarias y le quita las cadenas que únicamente tienen ceros ¿cuáles son las cadenas resultantes? las que tienen al menos un uno por eso el uno lo colocan acá y luego ¿qué sigue? cualquier cantidad de unos o ceros ¿vale? este cero unión uno es cualquier cantidad de unos o ceros en cualquier orden ¿si me siguen allí? o sea ¿por qué? ¿qué quiere decir este uno de acá? que obligatoriamente cuando hacemos la resta entre los el lenguaje que tiene todas las cadenas binarias y el lenguaje que tiene solo ceros pues al menos tiene que haber un uno eso es lo que dice allí se las presentó eso se denomina una expresión regular creo que aquí se adelantaron demasiado con esto bien entonces en otras palabras a menos b es el lenguaje de todas las cadenas de unos y ceros con al menos un uno por eso aparece este uno acá ¿si? tiene que tener al menos uno ¿si? eso igual lo entenderán un poco mejor cuando veamos expresiones regulares ahora sí que es un lenguaje universal el lenguaje universal da un alfabeto es la cerradura eso es todo ahora ya le pusimos nombre a eso se llama lenguaje universal son todas las cadenas que se pueden generar en un de un alfabeto ¿cuál es su longitud? infinito ¿no? es infinito bien muchachos entonces tenemos un teorema A y B sean dos lenguajes sobre el mismo alfabeto si entonces si A es igual a B se cumple que A está contenido o igual a B o IB está contenido igual a A pues eso es obvio ¿no? ahora bien miren la demostración suponiendo que A igual a B entonces tomemos una cadena cualquiera que pertenece A entonces esa misma cadena debe pertenecer A B de misma forma si tomamos cualquier cadena que pertenezca B de forma análoga también debe pertenecer A ¿sí? eso es demostración por contradicción es la idea aunque aquí no lo explican esto es una demostración por contradicción ¿por qué? ¿yo qué estoy buscando? para refutar eso ¿ustedes conoces una demostración por contradicción con respecto a un teorema que están buscando? eso es de discretas pasadas y eso se supone pues lo explicar una demostración por contradicción es encontrar un caso donde no funcione ¿sí? entonces esto no funcionaría y debería existir una cadena en un conjunto que no esté en el otro básicamente entonces aquí por inducción dicen que no ¿listo? bueno esto realmente no tiene mucha relevancia la verdad aquí es un recorde de lo que viene bien muchachos supongamos que tenemos el lenguaje que es el número que tiene conjunto de cadenas con igual número de ceros e igual número de unos ¿cómo lo representamos? como a la n por b a la n ¿si me siguen? esta cadena entonces muchachos ¿cómo podemos cómo podemos mirarla? entonces son las cadenas que tienen igual número de ceros e igual número de unos entonces es de la forma a la n b a la n ¿por qué? este n aquí ¿qué significa? ¿por qué lo colocan a n a la n? porque son las que tienen la misma cantidad de a bueno de ceros y la misma cantidad de unos aunque acá lo señalizan como a y b bien muchachos este lenguaje vamos a ver aquí este lenguaje esta forma de acá está contenida dentro de este lenguaje y este está contenido a su vez dentro de la esta cerradura muchachos ¿qué significa? 0,1 asterisco ¿qué significa eso? son todos los lenguajes que tienen cadenas binarias es cualquier número de ceros y cualquier número de unos esto genera todas las cadenas binarias ¿qué quiere decir? que este lenguaje que tiene cadenas de igual número de unos e igual número de ceros está contenido dentro del lenguaje universal que contiene lenguaje binario ¿sí? cualquier cantidad de ceros y unos y a su vez a la n b a la n está contenido dentro de este lenguaje ¿por qué? si ustedes observan a la n b a la n si yo dijera 0 a la n 1 a la n ¿cierto? ¿por qué este lenguaje estaría contenido dentro de esto? ustedes me dicen ¿por qué? ¿qué restricción tiene ese lenguaje 0 a la n 1 a la n? ¿qué restricción tiene? ¿siempre qué? sí, pero eso es una restricción digamos que ambos compren la misma la restricción que tiene este lenguaje es que siempre va a comenzar por 0 ¿si lo ven? ya, este dice con igual número de unos en cualquier orden ¿si lo ven? que este lenguaje las tiene en cualquier orden miren acá ¿lo ven? es en cualquier orden ¿pero qué pasa cuando yo digo 0 a la n 1 a la n? ¿qué pasa con ese lenguaje? aquí está restringido siempre hay que comenzar por 0 este lenguaje es distinto de este lenguaje 1 a la n 0 a la n ¿qué característica tiene este? empieza por 1 ¿cierto? y termina en 0 siempre hay la misma cantidad de 1 oso 0 estos lenguajes están contenidos dentro de este ¿por qué? porque es igual número de unos y ceros en cualquier orden ¿si me siguen? bien muchachos la concatenación ¿cierto? de dos lenguajes es simplemente tomarlo como a b escoger cada palabra de cada lenguaje y pegarla con el otro eso es todo observemos bueno aquí a b el lenguaje a b es coger u y coger b donde u pertenece a y v pertenece a b ejemplo concatenar cualquier lenguaje con el lenguaje vacío ¿qué me va a dar? el lenguaje vacío tengan cuidado con esto esto es distinto a tener esta operación ¿a qué creen que me da eso? bueno esto da lo mismo ¿a qué creen que me da esto muchachos? el lenguaje que contiene la cadena vacía ¿qué creen que me da? a ¿por qué? porque cuando yo concateno la cadena vacía con una palabra es lo mismo que después da la misma palabra ¿si? ustedes concatenan la cadena vacía con una palabra pues va a dar la misma palabra ¿si? entonces mucho cuidado con esto muchachos una cosa es el lenguaje vacío y otra cosa es el lenguaje que contiene la cadena vacía mucho cuidado bueno aquí está ¿lo ven? bien muchachos entonces la concatenación pues va a tener una propiedad distributiva ¿por qué? porque ustedes van a coger cada palabra de ¿dónde está la señalización? ah bueno cada palabra de A y la van a concatenar con cada palabra de de B es como una operación distributiva ustedes van a coger cada elemento de A y lo van a concatenar con cada elemento de de B entonces eso ya les voy a explicar con un ejemplo bueno aquí está aquí está entonces muchachos tenemos este lenguaje tenemos AB y tenemos los lenguajes B1 A,B y el lenguaje B2 AB BB entonces esto de anusto es unión ¿cierto? ah sí tengo que mostrarles con un ejemplo acá ok no importa entonces vamos a mostrar el lenguaje A muchachos que digamos tiene las palabras AA y las palabras BB y tenemos el lenguaje B que tiene las palabras AB y tiene la palabra BA ¿qué lenguaje resultante nos da la concatenación? sería AA AB AA BA ¿qué otra palabra sale? BB BA y BB AB ¿sí? ¿qué pasa muchachos? recuerden de que la concatenación no es conmutativa entonces AB es distinto de BA entonces ten mucho cuidado con eso bueno ahora la propiedad de esta propiedad de distributiva pues la que aplicamos acá la propiedad distributiva entonces también pues generalizar la concatenación también funciona con la unión de lenguajes observen vamos a unir varios lenguajes ¿se acuerdan de la propiedad distributiva de la concatenación? ustedes van a un lenguaje A con un lenguaje B1 y un lenguaje B2 esta es una operación de concatenación ¿qué quiere decir la propiedad distributiva? que usted puede colocar los paréntesis así o sea hacer primero esto y esto es lo mismo que hacer esta otra operación ¿listo? eso es la propiedad distributiva entonces muchachos ¿qué pasa acá? vamos a concatenar en este caso A perdón vamos a realizar la unión entre A y un conjunto de lenguajes B aquí lo están en el ejemplo yo creo que esto es pesado muchachos así que les tienen que tener mucha fuerza entonces muchachos observen acá aquí están en esta operación un segundo con respecto a la unión ¡ah! no muchachos ya, 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 ya ya, ya, ya ya les doy el contexto o sea estamos concatenando A con la unión de muchos B B1 B2 hasta ¿sí me siguen? BN esto es lo que quiere decir esto en sencillas palabras ¿sí? A concatenado con la unión de un elemento ahora sí que es propiedad distributiva yo lo que les mostré fue asociativa entonces muchachos ¿qué pasa? básicamente esto es lo mismo que coger A y concatenarlo con cada uno de los lenguajes ¿por qué? ustedes aquí obtienen un B resultante que al final concatenan con quién con A es básicamente coger A y concatenarlo con cada una de las cadenas que están en estos lenguajes entonces ¿qué pasa? esto es lo mismo que tener A por B concatenado B1 unión A concatenado B2 A unión A concatenado B3 y así sucesivamente ¿por qué? supongan voy a ponerles un ejemplo pongamos que tienen B1 igual a pongámoslo sencillito AB B2 es igual a la cadena AA y A es igual pongámosle una que no esté BB ¿listo? entonces ¿qué pasa muchachos? vamos a hacer la unión vamos a operar esta unión primero lenguaje resultante B unión 2 ¿qué nos da? ¿qué nos da? nos va a dar AB y luego A y luego vamos a concatenarle A ¿cómo nos queda? nos queda BBA BBBB y BB AA eso nos queda ¿listo? hice la unión y después concatené ahora me dicen que aquí es lo mismo que coger A y directamente concatenarlo con cada uno de ellos ¿cuánto da A concatenado B1? me da AA perdón BB BBAA BBBB y A concatenado B2 ¿qué me da? BB AA si unimos estos lenguajes si unimos estos dos lenguajes ¿qué nos va a dar? pues la misma y acá ¿sí? ¿eso qué quiere decir? que la operación de concatenación la podrían ver como una multiplicación ¿sí? pero es una multiplicación especial ¿por qué no? o sea importa cómo estás haciendo el orden A por B es distinto de B por A la concatenación la pueden ver como una operación de de multiplicación y la unión la pueden ver como una operación de suma pero una suma ¿con qué restricción? no se consideran elementos repetidos recuerden que son conjuntos los conjuntos no tienen elementos repetidos ¿listo? recuerden que eso es una regla bien muchachos bueno aquí está hecho lo mismo igual de forma análoga muchachos funciona con la concatenación hacia adelante y la concatenación por delante y la concatenación por detrás ¿aquí qué diferencia ven? que A está concatenado por delante ¿sí? ahora es B por A no A por B y es exactamente lo mismo ¿listo? igual no sé si tienen preguntas con respecto a estas operaciones igual hasta ahora estamos en definiciones básicas no se preocupen que esto pronto va a entrar a lo sabroso ¿sí? Nicolás dice que amargo bueno si a usted le costó bastante esta parte bueno la concatenación no es distributiva con respecto a la intersección ¿sí? ¿qué quiere decir eso? que aquí se importa cómo estamos haciendo el orden de las cosas o sea yo no puedo meter yo no puedo decir que esto es A por B y luego interceptado A por C digamos esto va a cumplirse que es diferente entonces voy a mostrarles un ejemplo propio supongamos que A es igual a A B y B el lenguaje B es igual a A B y luego pongamos no A es que no quiero meter más letras eso es un compromiso eso es un compromiso pongamos este B como C y A que es el que yo voy a colocar por delante pongámoslo como A A B ¿listo? entonces muchachos hagamos B intersección C ¿cuánto me da intersección C? da B solo B ¿no? y si lo concateno con A me va a dar el lenguaje A perdón B B ¿sí o no? ese es el resultado sí, sí, lo concateno hagamos la operación inversa A punto A A perdón A pegado con B ¿cuánto me da? no A concatenado B ¿cuánto me da? A B A B A B luego A B A A B A ¿cierto? luego interceptado ¿con quién? con A punto C que me da A B A ¿cierto? y luego A B B bueno, aquí veo la misma el ejemplo no fue muy bueno sí, porque si lo intercepto ¿qué me da? me da exactamente lo mismo ¿cierto? ¿cierto? ah, sí eeeh pues me da lo mismo me da lo mismo y eso es lo que no quiero bueno, muchachos utilizamos entonces el ejemplo de las guías entonces ¿qué van a hacer aquí? entonces van a tomar A como el lenguaje que contiene A y la cadena vacía B es la cadena vacía y C es igual A entonces vamos a hacer la primera operación B intercepción C ¿cuánto da? vacío ¿no? y A y interceptado cualquier cosa con vacío perdón concatenado cualquier cosa con vacío ¿qué me da? vacío acuérdense de las reglas el lenguaje vacío eso es un cero lingüístico yo lo llamaba así cero lingüístico no es que esté el término sino que es como algo que tú le haces una operación a eso y se come todo ¿sí? eso es como un umbral ahora bien muchachos hagamos primero la concatenación y después la intercepción la concatenación ¿qué me va a dar? como A tiene el símbolo A y el símbolo Epsilon entonces ¿qué me va a dar con respecto a Epsilon? entonces A A B ¿qué me da? A coma Epsilon ¿por qué? porque Epsilon usted concatena cualquier cosa con Epsilon ¿qué le da? el mismo lenguaje recuerden L por el lenguaje que contiene la cadena vacía ¿qué me da? le da igual recuerden que el Epsilon funciona como un uno ¿sí? como un uno multiplicativo el lenguaje vacío funciona como un cero multiplicativo ¿sí? entonces muchachos ¿qué pasa? este me da el mismo lenguaje ¿cierto? que es A coma Epsilon ahora si concateno A con C ¿qué me va a dar? me va a dar A por A y Epsilon por A me va a dar AA y A si hago la intersección me va a dar A ¿sí lo ven? ¿por qué? usted tiene A este es el lenguaje 1 A coma Epsilon y el lenguaje 2 A al cuadrado que es AA y A ¿cuáles tienen en común? este es el lenguaje 1 y este es el lenguaje 2 ¿qué tienen en común? A entonces la intersección me da A y A es distinto de qué? de lenguaje vacío si la propiedad falla es cuando tienes el símbolo vacío porque aquí la propiedad no me falló pero bueno bien muchachos ahora sí ¿qué es la potencia de un lenguaje? es básicamente realizar la concatenación sucesiva con el mismo ¿sí lo ven? entonces por ejemplo yo tengo el lenguaje B vamos a ver B con las palabras A coma B B a la 0 ¿qué es? el lenguaje que contiene la cadena vacía recuerden es el lenguaje que contiene la cadena vacía ahora B a la 1 ¿quién es? es el mismo muchacho A coma B el lenguaje B al cuadrado ¿qué sería? es como tener B por B punto B ¿cierto? recuerden que esa operación es todos con todos me daría A A A B B ahí B ¿sí lo ven? escoger este es como tener A B por punto A B ¿sí lo ven? porque esta ambos son B miren la propiedad ¿sí? es es con 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 sucesiva ahora ¿qué pasa muchachos? B al cubo ¿cuántos elementos tendría? ¿cuál sería la cardenalidad de B al cubo? porque ellos no van a pintar eso sería coger esta con todas luego esta con todas ¿cuánto daría? 8 no 16 ahí tiene razón son 16 ¿por qué? escoger A A miren las cadenas que vamos a hacerlas A A luego con la misma A A luego A A A B A A B A y A A B B y haga repita este mismo procedimiento con estas tres eso a la dar 16 recuerden muchachos que es este elemento con con todos con todos luego este elemento con todos ¿si me siguen? estoy cogiendo este elemento y lo estoy haciendo con todos con el mismo inclusive porque recuerden que ¿cómo es la propiedad? B al cuadrado ¿qué sería? sería B por B a la N-1 B punto B ¿y cuánto contiene B al B B B al cuadrado? ah no ahí la uy que pena ahí la embarré si no ya les entiendo por qué las caras realmente B al cubo ya cometí un pequeño error B al cubo ¿cómo puede verse? como B punto B al cuadrado ahora si decía 8 si la cardenalidad de B al cubo es 8 ya les muestro por qué porque escoger el conjunto B solo el conjunto B solo ¿qué tiene? los símbolos A y B y el conjunto del cuadrado ¿qué ellos tienen? A A A B B A B B entonces B al cubo ¿qué va a dar? hagámoslo sería A concatenado con A A A A concatenado con A B A B A A I B B luego ¿qué pasa? ¿cuál es el otro símbolo que me falta por concatenar? B sería B A A B A B B B A y B B B ¿sí? recuerden que está la propiedad ¿no? ¿sí? y lo que he explicado ahora la cerradura de clean es la unión de todas las potencias ¿sí? cogen desde la 0 hasta la N la N eso por ejemplo cuando ya ustedes van a ver en FLP se utiliza mucho esa cerradura de clean para representar lenguajes muchísimo no sé si alguien ha asistido a FLP además de Chávez ¿no? ¿no han arrimado a ver qué les espera tampoco? también Nicolás asistió y esta anotación está por todas partes ¿sí? sí la recordó pero pues si yo soy el profesor de FLP no es tan necesario ¿sí? ustedes que dicen ¿qué pasa en vacaciones muchachos? en diciembre ustedes igual nosotros terminamos nosotros terminamos nuestros asuntos la semana del 22 yo les entrego su nota y después de eso ¿qué ponen a hacer? ahorrar 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 ¿para qué? ¿qué van a veranear? física física ah muchachos entonces por acá pues la cerradura de clean ahora hay otra cerradura que se llama cerradura positiva ¿cuál es la diferencia? no tiene nada a cero no tiene símbolo vacío eso es todo la positiva cerradura positiva y la cerradura de clean entonces muchachos de acuerdo a esto la cerradura de clean puede verse como una cerradura positiva unida con ¿quién? con la cadena vacía ¿sí? la gran diferencia entre ambas la cerradura positiva no tiene la cadena vacía por lo tanto y adicional a esto si concatenamos una ca... si concatenamos un lenguaje con su cerradura positiva con su cerradura de clean no tenemos la cerradura positiva ¿por qué? cuando cogemos un lenguaje y le concatenamos por cualquier lado la... cuando tenemos la cerradura de clean y le concatenamos un lenguaje ¿por qué nos da la cerradura positiva? ¿por qué piensan? porque la cadena vacía queda excluida muy bien porque al final usted va a tener la cadena vacía concatenada con cualquier símbolo por cualquier lado ¿sí? entonces ¿qué va a desaparecer ahí? la cadena vacía ¿sí? entonces son cosas que uno empieza a decirles en FLP ¿sí? por ejemplo yo les puedo decir que un número ¿cierto? puede verse como esto es por ejemplo FLP como un dígito más y un dígito ¿qué es? un dígito un dígito es cero o uno o dos o tres bueno ¿por qué yo lo puedo representar los números así? de esa manera como la cerradura positiva de un dígito ¿por qué cerradura positiva? este este palito lo mismo que tener unión ¿vale? ¿por qué yo puedo representar un lenguaje como los números como la cerradura positiva de los dígitos? ¿por qué? ¿por qué no cerradura de clínico? ¿por qué no ¿por qué no podría decir aquí cerradura de clínico? porque pues yo no conozco un número que sea vacío ¿sí? y la cerradura positiva de los dígitos es cualquier combinación de ellos ¿sí? puede ser lenguaje elevado a la uno que es cero o uno o dos o tres o cuatro o elevado al cuadrado que es cero cero uno cero uno uno y así y esos son dígitos ¿sí? esto es lo que ustedes van a ver en fundamentos de lenguaje de programación y en fundamentos de lenguaje de programación se va a hablar en ese lenguaje ¿sí? entonces deben tener cuidado y entendido eso porque se me ha tocado cuando ven fundamentos de lenguaje de programación los que salen de tecnología y eso es un karma ¿sí? porque uno les habla uno les muestra esto y no profe no sé ubicar eso entonces uno queda como que bueno tengo que como que decirle que tiene que volver a ver discretas dos como cruel ¿sí? entonces es muy importante que lo tengan claro yo les cumplo con advertirles ¿sí? porque el profesor que lo dé no puede detenerse ahí ¿sí? sin mucho hablar un ratico de eso y ya ¿listo? el curso que les viene muy abstracto es mejor que lo vean rápido muchachos y adicional a eso según me han contado han cancelado muchas personas el FLP ¿cierto? ahorita reviso el chisme bien entonces si muchas personas han cancelado el FLP eso significa que el otro gemestre eso va a ser un mar de 40 ¿sí? pocos cupos y eso significa que y no importa quien dé eso si hay falencias mucha gente cancela como eso no es perquisito de nada y eso se vuelve un karma para graduarse en Cali ese está ese problema este semestre no lo pudieron ver personas que estaban en el mismo semestre porque se llenó habían 50 y se llenó con 50 y quedaron 10 por fuera FLP es complicado por eso de hecho solo hemos discutido mucho en los comités que ese curso debería ser perquisito de algo no es por hacerle el daño a ustedes de hecho es para evitarles el daño para obligarlos que lo vean porque como ustedes ven que ese curso no bloquea nada ustedes que optan por cancelarlo ¿cierto? pero está bien si cancela uno, dos o tres eso no no repercute pero el problema es que si cada semestre cancela la mitad ¿qué problema creen que se arma luego? vienen los que la corte que viene al día más la corte que canceló más los que tienen que ver eso por graduarse y eso en Cali ese curso es un problema pero se ha vuelto un problema serio de hecho lo programan semestral de hecho no anual sino semestral pero como ahora vienen las semestralizaciones ya yo no sé qué van a hacer no, acá lo volvieron otra vez semestral eso sí o sea yo no es por decirles véanlo ahora pero sino que el problema de las tantas cancelaciones es que después uno no sabe o sea el coordinador no sabe cuántos cupos abrir porque uno dice 50 y aparecen 60 y 50 muchachos ¿cómo los metemos aquí? y un curso que necesita sala es un curso que necesita sala porque eso es con doctor Raquel sí doctor Raquel volvió y volvió en todo su esplendor eso volvió con todo muchachos entonces muchachos uno queda ahí como que qué hacer con esos cursos entonces pues también el llamado es a que lo traten de ver pronto para que salgan de eso y discretas también y esta parte de lenguajes en muchos cursos de discreta es subestimada de hecho este demestre no sé por qué rendió el tiempo tenemos muy cómodo nos faltan tres clases todavía estamos muy cómodos sí pero de lenguajes únicamente estamos bastante cómodos muy cómodos con tiempo semestral rendido no sé por qué sentido que digo rápido si alcanza de claro pues qué más puedo hacer sería una clase de repaso serían dos horas de repaso realmente y eso que estuve relajado porque perdí tiempo hoy bueno muchachos entonces qué pasa sea un x que pertenece a la cerradura de clean miren este por qué la concatenación de dos cerraduras de clean da la misma cerradura de clean inherentemente sin leer toda esa cantaleta por qué básicamente por qué la concatenación de dos cerraduras de clean da la cerradura de clean por qué primero no van a repeticiones está bien muy bien y segundo hay un factor fundamental por qué la concatenación de dos cerraduras de clean da la misma cerradura de clean hay un factor que es fundamental hay algo fundamental no son infinitas de hecho pero hay un factor fundamental ambas tienen la cadena vacía la concatenación cierto de esto con esto que me va a dar la misma esa es la razón fundamental por qué por qué si no existiese la cadena vacía ahí ya no nos da lo mismo si lo ven nos daría cadena de longitud dos en adelante si me siguen por qué porque esto es lo mismo que concatenar a a la uno cierto perdón a a la cero que es la cadena o sea si fuera si no estuviera la cadena vacía tenemos este problema a la uno concatenado con cualquier cosa esto me va a dar cadenas de longitud dos en adelante si por qué porque al menos van a haber cadenas de longitud uno si entonces muchachos la razón fundamental de que se cumpla esta propiedad es que existe quien la cadena vacía cuando usted concatena una cadena vacía con un lenguaje le da el mismo lenguaje si ustedes ven cualquier otra combinación va a dar pares repetidos si entonces como es una unión perdón como es un conjunto que pasa con las cadenas repetidas toman una nomás son conjuntos si entonces aquí igual está explicado bla 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 pero y llegan a esto que pasa x punto muchachos la cadena vacía o sea lo fundamental de esta propiedad es que existe la cadena vacía miren este a ver muchachos porque la cerradura de Klim elevada a una potencia cualquiera da la misma cerradura de Klim porque creen recuerden que la definición de potencia b a la n es igual a b concatenado con b elevado a la n menos 1 si por la misma razón exactamente porque existe la cadena vacía miren este la cerradura de Klim de la cerradura de Klim porque da la misma cerradura de Klim porque la vía es bella o no recuerden muchachos que esto sería tener a asterisco elevado a la 1 a la 0 perdón a unión a asterisco elevado a la 1 unión a asterisco elevado a la 2 y unión con más ¿por qué todo eso a la larga da lo mismo? no y no solo eso es porque existe también la cadena vacía o sea cuando usted eleva esto miren que esta propiedad es inherente a esta si ustedes ven a asterisco elevado a la n cuando ustedes le preguntan por cerradura de Klim está en la unión de las de las potencias entonces exactamente lo mismo esto al final se vuelve uniones de la cerradura de Klim entonces por eso da lo mismo ¿si me sigue? asterisco a la 0 esto da solo la cadena vacía ahí tiene razón ahí tiene razón pero como están pidiendo la cerradura o sea miren acá la recepción si claro porque a asterisco elevado a la 0 esto te va a dar el lenguaje de la cadena vacía ahí si por eso es por propiedad general de la potencia 0 pero que pasa si este efectivamente trae la cadena 0 pero es unión con el mismo lenguaje elevado a la 1 con el mismo lenguaje elevado al cuadrado con el mismo elevado a la n y aplica esta misma propiedad si da exactamente lo mismo miren este muchachos la concatenación miren la concatenación de dos cerraduras positivas está contenida no es igual está contenida dentro de la cerradura ¿por qué? ¿por qué muchachos? porque no es igual sino que está contenida dentro de la cerradura recuerden que la cerradura es desde a elevado a la 1 ¿qué pasa? ¿qué pasa muchachos? ok está explicado no quiero que lo vean sino pregúntense ¿por qué pasa eso? porque no es igual sino que está contenida hace parte de no es el total ¿cuál es la mínima longitud que ustedes pueden encontrar en una cerradura positiva? de a la 1 ¿cierto? si usted concatena a la 1 con a la 1 ¿qué le da? según la propiedad que vimos aquí a la 2 entonces en la concatenación de dos cerraduras positivas podría existir a la 1 es posible ¿por qué? es positiva claro y lo mínimo que va a existir es a la 1 cuando usted concatena usted solamente va a tener de al cuadrado en adelante ¿sí? ¿sí me siguen? entonces observen el ejemplo acá vamos a tener la cerradura positiva del lenguaje que contiene la cadena A ¿cuál es la cerradura positiva? pues a la 1 unión a la 2 unión a la 3 y hasta cuando se acaba el mundo que básicamente es a la n con n mayor igual que 1 observen acá vamos a concatenar las dos cerraduras positivas ¿qué pasa? ¿cuál es el término más pequeño que queda? a la 2 o sea la cadena A dos veces ¿por qué? porque vamos a pegar esta con esta ¿sí lo ven? si existiese la cadena vacía ya es distinto pero aquí no existe la cadena vacía entonces muchachos el lenguaje A positivo A cerradura positiva se describe como A elevado a la n con n mayor mayor igual que 1 pero ¿qué pasa con la concatenación? mayor igual que 2 ¿qué pasa? esto está contenido dentro de esto ¿por qué? porque este elemento que tiene que no tiene este señor ¿qué tiene este elemento que no tiene esta operación? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿lo ven? miren el resultado y esta unión esta cerradura positiva ¿qué tiene? el A solito ¿sí lo ven? esta no tiene el A solito por la operación o sea ¿qué quiere qué quiere decir eso muchachos? las cerraduras positivas implican que no hay elementos vacíos inherentemente porque no va a existir A elevado a la c ¿sí? bien otra propiedad la cerradura positiva de una cerradura de clean da la misma cerradura de clean ¿por qué carajos da eso? recuerden que la cerradura positiva ¿qué es? en definición A más ¿qué es? en definición A a la c perdón A a la uno unido A a la dos unido hasta A a la N ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa muchachos? cuando nosotros tenemos A asterisco a la c ¿qué me va a dar? la cadena vacía ¿A asterisco a la uno ¿qué me va a dar? asterisco ¿A asterisco a la dos ¿qué me va a dar? a asterisco ¿se acuerdan la propiedad que vimos ahora? todo esto se me volvió una unión ¿de qué? de asterisco entonces pues ¿qué va a dar? asterisco miren este otro nene la cerradura positiva la cerradura de clean de la cerradura positiva ¿por qué da la cerradura de clean? piénsenlo correcto al final va a dar muy bien entonces va a dar A más elevado a la cero unión A más elevado a la uno más unión ¿qué? A más elevado a la dos nosotros ya sabemos por propiedad muchachos que esto ¿cierto? A más elevado a la uno ¿qué les da? sencillamente A más este A más elevado al cuadrado les va a dar una voy a denotarlo como A' más ¿por qué? porque no es el mismo conjunto se va a cumplir que A' más está contenido dentro de quién de A más no es el mismo porque recuerden que se pierde cuando yo hago esa concatenación los elementos de tamaño A a la uno se pierde siendo más estrictos A a la uno se pierde pero ese A a la uno ¿dónde está? está acá está unido y este ¿quién es? la cadena vacía al final me va a dar cadena vacía unido con ¿quién? A más ¿y esto igual a qué? asterisco ¿por qué descarto los siguientes? porque como esto está contenido pues la unión pues ¿qué les va a dar? la unión de un subconjunto con un conjunto ¿qué les da? la unión de un subconjunto ¿con subconjunto ¿qué les da? el mismo conjunto ¿sí? y aquí está explicado entonces esto es lo que lo que está acá y todos los conjuntos contenidos en A entonces por lo tanto da asterisco ¿sí lo ven? bien miren esta otra propiedad la cerradura positiva de la cerradura positiva da la misma cerradura positiva ¿por qué? a ver propiedad ¿qué da esto? la cerradura positiva de la cerradura positiva ¿cómo la podemos describir? es la cerradura positiva elevada a la 1 unido con la cerradura positiva elevada a la 2 y así sucesivamente la cerradura positiva la van a la 1 ¿qué me va a dar? pues ella misma y la cerradura positiva le da al cuadrado me da un conjunto que está contenido entre la cerradura positiva pero si hacemos la unión ¿qué nos va a dar al final? la misma cerradura ¿sí? entonces por eso da a más si recuerden que por propiedad recuerden esta propiedad acá que estoy abusando ¿no? la concatenación de dos cerraduras positivas siempre va a dar contenido porque se pierde a a la 1 ¿sí? eso se pierde ¿sí? bien ¿qué hora es? que están como medio agobiados 934 ya entonces yo ya casi los voy a dar por acá si usted ¿no hay internet? ah bueno ahorita les muestro entonces hacemos una pequeña pausa que yo de que ustedes están agobiados pero ya muchachos yo les prometo ya aquí va a empezar lo bueno o sea es una promesa ¿sí? y aquí empieza lo sabroso ¿ah? sí cuando entremos por eso es que digo que tres clases es muy cómodo porque es que para autómatas hay que cogerlo despacito ¿sí? deterministas y no deterministas sí y hay que hacer la conversión entre ellos automata determinista es el que nos puso Turing no determinista es el ideal pero bueno si es él sabe qué hacer es más fácil de hacer el no determinista de hecho pero bueno muchachos operaciones claves sobre lenguajes la cerradura de clean está contenida sobre la cerradura de alfabeto ¿por qué contenida? ¿por qué contenida? muchachos recuerden que A es un lenguaje cuyo alfabeto ¿quién es? sigma ¿no? cuyo alfabeto es sigma ¿sí me sigue? siempre se va a cumplir que el lenguaje está contenido dentro de quién? dentro de la cerradura de alfabeto dado eso por esa razón la cerradura de ese lenguaje está también contenida sobre el cierre del alfabeto un ejemplo tenemos el alfabeto con los símbolos 0, 1 y 2 y nuestro lenguaje son las cadenas binarias ¿qué símbolos utilizamos únicamente? sería 0, 1 y 1, 1 asterisco ¿sí? la cerradura de clean de 0 o 1 cualquier orden entonces muchachos esto está contenido dentro de esto ¿por qué este lenguaje que no contiene con respecto al alfabeto? las cadenas que contienen 2 entonces pues es un buen ejemplo porque la cerradura de este lenguaje ¿cierto? pues bueno son cualquier cadena de... bueno básicamente lo mismo bien muchachos la cerradura positiva está contenida dentro de la cerradura de clean ¿por qué? eso ya lo he dicho la cadena vacía esta contiene la cadena vacía esta no contiene la cadena vacía la cerradura de una cadena vacía de clean es la misma cadena vacía que es igual a la cerradura positiva o sea usted puede hacerle las cerraduras que quiera porque básicamente las cerraduras son concatenaciones bien muchachos miren este el lenguaje vacío elevado a la cero da la cadena vacía eso es raro ¿no? por definición la potencia cero de un lenguaje siempre es cadena vacía que esto es distinto que tener elevado a la n con un n mayor o igual que uno siempre dar el lenguaje vacío si es raro ¿no? y la cerradura de clean de un lenguaje vacío ¿por qué es la cadena vacía? porque es la unión de elevado a la cero elevado a la uno y siempre va a contener la cadena vacía por así lo quieren ver es correcto y muchachos ¿por qué la cerradura positiva de un lenguaje vacío es el mismo lenguaje vacío? porque no tiene a la cero es uno a la dos y se va a esta propiedad esas son propiedades básicas que ustedes deben tener presentes en lo que vamos a ver porque eso vamos a empezar a jugar con eso entonces muchachos hagamos una pequeña pausa antes del descanso y les voy a mostrar pues lo que les prometí muchachos reiniciando el caso pues aprovechen y jueguen un rato con esas herramientas ¿si le instalaron la de Finger? si ¿y ya están viendo todo lo que hay? en la si compran la licencia de eso si pueden hacer más cosas ahí dice unas opciones avanzadas pero ya es de compra ¿si? a mi me basta con ver quien está conectado en mi casa con eso uno detecta intrusos o sea ¿qué es un intruso? cuando alguien se le mete a usted la a la red no pero ahora ¿uno qué hace? ¿uno entra al router? bueno muchachos entonces ¿cuál es el inverso de un lenguaje muchachos? muchachos el inverso de un lenguaje básicamente es invertir miren acá básicamente muchachos es invertir todas las cadenas ese es el inverso de un lenguaje ¿cómo así invertir todas las cadenas? ¿se acuerdan la inversa de una cadena ¿qué era? ¿qué era la inversa de una cadena? pues colocar el último de primero y así sucesivamente correcto ¿qué pasa muchachos con el inverso de un lenguaje? es exactamente lo mismo ¿sí? pero con todas las cadenas eso es lo que resume toda esa chachara que hable ahí ¿listo? bien muchachos igual vamos a mirar qué hacen aquí con la demostración entonces ¿qué pasa? sean A y B de lenguajes sobre el mismo alfabeto ¿cierto? pues es natural saber de que los lenguajes están contenidos dentro de quién este sigma asterisco ¿cómo se llama? la cerradura de lenguaje o lenguaje universal eso ya le pusimos apellido ese es lenguaje universal eso ya le pusimos nombre y apellido entonces muchachos vamos a ver la inversa de la operación de concatenación teniendo la lógica acá la inversa de la operación de concatenación es lo que vimos antes pues la inversa de una concatenación es cambiar el orden de la concatenación ¿si? entonces queda B por A pero ¿qué queda? el inverso del lenguaje B y el inverso del lenguaje A ¿si? pues tiene sentido ahora bien ¿esto qué implica muchachos? que si X es la inversa de U entonces U pertenece a A.B ¿qué básicamente están diciendo esto? X es una palabra que está en la inversa de la concatenación ¿estamos allí? bien muchachos como esto es una concatenación ¿cómo podemos escribir X? ¿cómo? B por W ¿dónde B pertenece a quién? A A y W pertenece a A B ¿si? recuerden que esto es inversa ¿si me siguen? bien entonces B pertenece a A y W pertenece a B miren lo que están diciendo acá ahora bien muchachos ¿cuál es la inversa de esa palabra? ¿si? pues básicamente cambiamos el orden ¿si? primero A W y después va B y es la inversa W y la inversa D de B pues que básicamente la inversa W ¿dónde pertenece? la inversa de B y la inversa de B ¿dónde pertenece? la inversa D ¿si? esa es la demostración que hacen allí yo les digo en pocas palabras sencillamente es la inversa de las palabras que están en el lenguaje ¿cuáles son las inversas? les ponen en orden inverso ¿si? bien pues como saben que esto es matemáticas pues le ponen más ahora si algunas propiedades incluyendo los inversos la inversa de la unión es igual a la unión de las de las inversas ahí no hay problema la intersección de la inversa es la intersección de las respectivas inversas la inversa de la intersección perdón es la intersección de las inversas la inversa de la inversa pues es esa es ella misma ¿no? la inversa de un lenguaje la inversa de la inversa de un lenguaje pues es el mismo lenguaje la muchachos miren esta propiedad tan interesante la inversa de la cerradura de clean es igual a la cerradura de clean de la inversa ¿por qué muchachos? vamos a ver en la cerradura de clean ¿cómo la podemos ver? vamos a calmarnos ¿cómo podemos ver la cerradura de clean? a la cero unido hasta a la n ¿no? pues ya saben que eso es inversa entonces ¿qué propiedad aplicamos? ¿ya? es eso entonces esto se vuelve la inversa de a la cero la unión la inversa elevada a la 1 unión la inversa de elevado a la n y esto es igual a la inversa cerradura ¿si? ¿ya vieron donde salió eso? miren esta otra nene la inversa de la de la cerradura positiva la cerradura positiva ¿cómo la pueden ver? a la 1 unión a la 2 unión hasta a a la n vamos a sacar la inversa de eso pues es un caso análogo a eso ¿si? al final van a obtener a la inversa más ¿si? es un caso análogo aprovechando esta propiedad acuérdense que la cerradura de clean y la cerradura positiva ¿qué son? ¿uniones de qué? de potencias ¿si? son uniones de potencias de lenguajes oh muchachos ahora ya entramos a algo importante los lenguajes regulares pan y vino del curso de fundamentos de lenguaje de programación de eso van a vivir ustedes de eso van a vivir ustedes muchachos de hecho van a vivir ustedes de eso en FNP no creo que están muchachos creo que están caídos los servicios de déjenme ver si están caídos la página de unidad porque miren que yo tengo buen internet acá uff eso está bien entonces bien los lenguajes regulares muchachos lenguajes regulares los lenguajes regulares muchachos nos van a ayudar a definir los lenguajes de programación los lenguajes de programación que tienen primero tienen una gramática asociada que va a ser un lenguaje regular si vamos a ver ahorita que significa eso bien bajo la gramática muchachos se especifica como ustedes escriben las cosas en un lenguaje ejemplo en Java para declarar una variable que hay primero el tipo nombre igual valor el tipo que puede ser el tipo puede ser un tipo primitivo que es entero booleano string y no me acuerdo string ah no char string se considera bueno string se considera primitivo bueno no vamos a pelear entonces char sencillamente char booleano y entero igual no soy profesor de interactividad me puedo equivocar luego de eso tenemos el nombre cierto pero el tipo también que puede ser a su vez que puede ser a su vez un tipo una clase una clase es un tipo luego que viene el nombre el nombre como está compuesto cuáles son las reglas de Java para el nombre ¿podrá empezar en número? no obligatoriamente tiene que empezar con una letra seguida de cualquier cosa que usted le ponga que quiera colocar excepto que está prohibido en Java con respecto a los nombres las caracteres especiales no es permitido y no son permitidos también que dos puntos bueno todas esas cosas pero adicional no es permitido cierta que ustedes no pueden utilizar todos los nombres de variables si yo le dijera int int igual a uno ¿qué pasaría? una variable que se llame int las palabras reservadas si en un lenguaje de programación se van a especificar excepciones cuando veamos al final ahora vamos a ver la forma Bacuznaur de uno de los lenguajes de programación yo me voy a decir de Java yo les voy a mostrar como se especifica un lenguaje de programación y ese es el abrigo para el curso de fundamentos de lenguaje de programación que yo recomendaría vieran rápidamente porque este tema de gramática es tendiente al ser olvidado y el pobre profesor de Felipe no se va a poner a repetir eso en un grupo de 40 bien muchachos ahora el lenguaje vacío el lenguaje que contiene la cadena vacía y el lenguaje que contiene símbolos se consideran lenguajes regulares si me siguen son lenguajes regulares A y P si son lenguajes regulares la operación de unión la operación de concatenación y la cerradura de clean también son lenguajes regulares ejemplo miremos el lenguaje de todas las palabras que tiene exactamente una A y el alfabeto tiene A ¿cómo lo determinamos? observe cerradura de clean de B concatenado con A concatenado con cerradura de clean de B ¿por qué? esos son los lenguajes que contienen todas las palabras que tienen exactamente una A ¿por qué? ¿por qué lo puedo especificar así? ustedes díganme ¿por qué? cerradura de clean de B concatenado con A concatenado con cerradura de clean de B ¿por qué puedo hacer eso? siempre va a hallar una A siempre va a hallar una A correcto va a venir cualquier cantidad de B seguida de una A y luego cualquier cantidad de de B lenguaje de todas las cadenas que comienzan por B observen esto tenemos B concatenado A unión B asterisco ¿por qué la cerradura de clean de A unión B? ¿por qué esto? ya es claro que comienza por B ¿sí? puede ser cualquiera de las dos en cualquier orden cualquier permutación de A unión B si es cualquier cosa ¿sí? es una B seguido de cualquier cantidad de A y B en cualquier orden miren este lenguaje de todas las cadenas que contienen la cadena B A ¿por qué lo pusieron así? ¿qué significa este primero? puede ser en cualquier orden A y B luego y luego cualquier cantidad de B díganme la expresión regular ejemplo 4 para todas las cadenas que contienen la cadena B B B B y la cadena A A a ver muchachos ¿cómo sería la expresión regular? vamos a ver recuerden muchachos que B B y A pueden ir en cualquier orden deben contenerla vamos a ver A unión B asterisco estoy de acuerdo inicia con cualquier cantidad de A y cualquier cantidad de B concatenado ¿con quién? con B B ustedes vamos a ver con B B concatenado con A concatenado con quién A y luego concatenado con A unión B asterisco pero aquí hay un problema aquí muchachos están obligando a dos cosas primero va B B y después va A ¿será que eso es lo que estoy pidiendo? no tiene que tener un orden entonces ahí ¿cómo hacemos? se puede pero la unión podría ser una de las dos ¿sí? ahí como arreglamos y además que estoy obligando que estén juntas ¿cómo fuerza a que estén las dos en cualquier orden? está complicado ¿cierto? ¿alguna idea muchachos? y ahí estoy obligando que estén juntas no está la cadena B B y la cadena A está B B A no está la cadena B B y la cadena A esa es una muy bien esa es una muy bien esa es una que toca hacer esperen yo muevo esto esa es una que toca hacer evidentemente esa es una que toca hacer ¿por qué? porque con eso estoy garantizando que muy bien pero falta otro detalle ¿si me siguen por qué base unión B en el medio? ¿o no? no 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 es que no tenga que tener un orden bueno pueden ir separados tanto como pueden ir juntos exactamente esa es la razón pero ¿cómo hago para que puedan quedar en cualquier orden? ahí falta alguito ¿un todo qué? ¿habría alguna forma en esa expresión regular yo decir que bueno ahí va primero A va primero B B y luego A ¿cuál sería la más sencilla muchachos? que pueda ir en el orden inverso también podría ir primero A y luego B B ¿cuál creen que sería la forma más sencilla? no la inversa pero la inversa la inversa me daría A y luego B B pero ¿qué pasa con B B A? yo necesito que aparezca B B A O A B B O A B B ¿qué podría hacer ahí? un O A B B ¿cómo podría hacerlo? ¿ayuda a un amigo muchachos? al público llama ¿cómo es que es? puede llamar a un amigo igual tranquilos yo les voy a zapear unión que es la más sencilla hay una forma de comprimirlo más pero no está solicitado sencillo meto la misma ¿cierto? pero ¿qué hago? toca así ¿sí? la unión ¿sí? ¿sí lo ven? ¿por qué toca así? porque estas son todas las palabras que contienen este orden primero viene B B y después viene A A eso es un caso pero ¿cuál es el otro caso que puede aparecer? A A y luego B B como dice I ¿cierto? puede ir de esta forma o de esta forma ya si es O ya se complica ¿sí? ¿sí lo ven? porque A podría ir primero B B y después A o podría ir A y después B B entonces utilizamos una operación de unión ¿sí? esto es lo que vamos a hacer en los días venideros teoremas sean L1 y L2 lenguajes regulares entonces L1 unión L2 es un lenguaje regular L1 L2 es un lenguaje regular la operación de de cerradura positiva también es un lenguaje regular L la negación o sea el complemento perdón también es lenguaje regular la cerradura de clean el lenguaje regular L1 y L2 también es lenguaje regular L1 y L2 también es lenguaje regular y esta se llama diferencia diferencia ya me acuerdo diferencia simétrica son los que están en L1 y en L los que están ¿cómo es que me acuerdo? es los que están son aquellos que están no esta esta operación la han puesto en el parcial ¿cómo? no esta negación se llama ya les digo ¿cómo se llama esa operación? eso lo digo en un momentico esa operación se llama ya les digo muchachones y muchachonas ya les digo señores señoritas señores esa operación yo la puse en el parcial del semestre pasado ¿dónde está el curso discretal 2 auxilio? aquí esto fue febrero junio parcial parcial 2 esa operación se llama ah no solo puse buena opción esa operación se llama yo la había puesto en el parcial yo me acuerdo por marcus no ve que raro eso se llama diferencia no acuerdo ve no está segundo bueno muchachos entonces esta se llama diferencia simétrica son aquellos que están en L1 o L2 pero no en ambos entonces a eso se le conoce como diferencia simétrica ve pero que raro yo me acuerdo que yo había que yo había puesto eso en el parcial del año pasado del semestre pasado y nadie hizo el punto bien bueno muchachos que es un sub lenguaje pues es un sub conjunto que es un sub lenguaje es un lenguaje que se deriva de un lenguaje es decir que es un sub conjunto propiedades de clausura esto está pesado ¿no? para ustedes y todavía no ha empezado lo bueno porque yo les sigo prometiendo cosas que que no lo es bien muchachos un lenguaje ¿qué pasó? ah ah pensé que pensé que había hecho algo indebido ah bueno un lenguaje regular puede contener sus lenguajes no regulares vamos a ver muchachos resulta que a la n b a la n no es un lenguaje regular pero asterisco b asterisco si es un lenguaje regular todo lenguaje finito es regular y la unión finito de lenguajes regulares es regular la unión finita la unión infinita de lenguajes no necesariamente es regular observen este a la n b a la n ¿cierto? la unión de esto ¿cierto? a la i b a la i es regular ¿cierto? pero el lenguaje total no lo es ¿qué es a la n b a la n? si ustedes tienen digamos a la 4 b a la 4 esto si es un lenguaje regular pero cuando ustedes tienen a la n b a la n esto no es un lenguaje regular ¿por qué? porque usted siempre tiene que verificar cuántos números de a deben existir y luego cuántos números de b deben existir esto realmente se llama un lenguaje libre de contexto ahí tenemos la otra clase vemos la clasificación de chonsky ¿si? entonces muchachos esto no es un lenguaje regular ¿si? a la n b a la n no es un lenguaje regular pero a la i b a la i si es un lenguaje regular cuando i está definido si se considera un lenguaje regular pero cuando no está definido no se considera un lenguaje regular ¿pero no es lo mismo si lo define a la n si es un lenguaje también? si pero n pero n cumple para los n mayores o iguales que 1 ¿si? o sea usted tiene que empezar a contar las as ¿cierto? pero y luego para saber el número de debes pero no hay una forma de definir eso como una expresión regular eso lo vemos más adelante ¿si? igual bien muchachos ahora bien ya vamos a entrar los que son las expresiones regulares y aquí muchachos ya nace el taller que viene muchachos expresiones regulares en Java en C++ ¿no quieren? ¿cómo? si está sencillo muchachos el proyecto que les coloqué está más bien amable ¿o no? ¿el taller de grafos está bueno? está para pensar ¿ah? va a cancelar pero ¿a qué horas? ya ahorita le tocas sustentar no sé que le cayó un meteorito encima murió y revivió para que le cancelen el semestre ahorita ya es difícil ya le toca resignarse o el próximo semestre pues creo que otra persona discreta dos entonces pues también ponen ¿no? ahora no ahora no ya van a decir después en coordinación que yo les estoy diciendo que van a repetir tengo que mirarlos sí eso sí espero ya la otra semana pero espero espero ya les debo ya les debo el taller dos que es lo primero que voy a sacar aunque el taller dos les pasé la solución ya ¿no? eso es lo bueno bien muchachos el lenguaje vacío la cadena vacía y A donde A es una expresión de pertenencia al alfabeto son expresiones regulares si A y B son expresiones regulares también son las operaciones que mencioné son expresiones regulares muchachos A BB asterisco AB más A BA asterisco más ya entramos a cosas más interesantes esta expresión regular muchachos A BB asterisco ¿qué cadenas me genera? esta expresión ¿qué cadenas me genera? díganme A A A B A BB A BB y A BB bueno y siguen con me ¿sí me siguen? que empiezan por dos A y luego B asterisco el asterisco solo coge una letra a menos de que estén paréntesis miren esta esta que me genera esta ya está más interesante A B recuerden muchachos que esto solito y el A es que tiene el asterisco ¿esa qué cadenas me va a generar? A B B ¿cierto? ¿luego qué? A B ¿puedes generar esta también? A BB A BB ¿será que es válida? A B AB ¿será que es válida o no? ¿ustedes qué cuentan? ¿te dice que no? ¿por qué? sí porque esto es AB es una cadena que pertenece a esto cuando usted lo le da a hacer la cerradura positiva este es el cuadrado de esa cadena A B AB bien muchachos ¿esta cadena pertenecerá a ese alfabeto? no porque obligatoriamente tiene que empezar en K bien entonces esta no pertenece al lenguaje miren este sea el conjunto A B A B A B A B cuadrado A B al cubo B A B A ¿cómo lo podemos representar sin mirar esto? sin mirar esto ustedes aquí no vieron nada ¿por qué esto es A B asterisco A ¿por qué? unido con épsilon ¿no? ¿por qué? porque B asterisco lo pone todo todos los B B a la 1 B a la 2 no pero B a la 0 ¿no? ah primero B a la 0 B a la 2 B a la 2 B a la 2 B a la A B a la A B a la A B a la A correcto ahora bien correcto expresión regular de todas las cadenas impares las cadenas de longitud impar sobre el alfabeto AB explíquenme ¿por qué esto es de longitud impar? a ver esa expresión de allí ¿por qué son cadenas de longitud impar? ¿por qué sí? ¿por qué no? esa última ¿por qué son cadenas de longitud impar? alguien que me explique sustente afirme ¿por qué son cadenas de longitud impar? analice la primera expresión ¿qué les dice? cadenas que cadenas que comienzan en A seguidas de qué? seguidas de o A A o B B o B A o B B en cualquier permutación y orden ¿por qué esto es? siempre van a ser ¿esta cadena podrá ser generada aquí? ¿A solita? sí ¿por qué es? por la cadena de vacío de forma análoga esta de acá ¿sí lo ven? ¿esto les genera a ustedes cadenas de longitud? impar si yo quede sí no porque es una unión es una unión escoge esta o escoges esta una unión permite juntar palabras son las palabras que comienzan por A seguidas de pares que es A A B B A o B B y las que comienzan en B seguido de cualquier combinación pues quede par ahora bien muchachos cadenas de longitud par sería más complicado solo longitud par ¿cómo la haríamos? solo longitud par ¿cómo sería la expresión regular? ¿un adabro paréntesis? ¿un adabro paréntesis? A unión B unión bueno A unión B usted me dice asterisco ¿cierto? pero resulta que yo aquí te podría generar esto y sería válido sí recuerda que es uno entonces yo puedo formar en cualquier permutación entonces esta solución no es válida por esa razón ¿otra solución? ¿sí? A A unión AB unión BA unión BB con una cerradura positiva si no vamos a considerar la longitud cero si consideramos el cero como par ¿cómo sería? asterisco correcto ¿sí me siguen? ¿por qué? es cualquier combinación de A AB BA o BB y ahí tienen las cadenas de longitud par ¿sí? no la pueden hacer sola porque si lo hacen de una sola letra yo puedo tener par o impar porque yo puedo poner la nombre que yo quiera ¿sí me siguen? aquí estoy obligado a tener pares estoy totalmente obligado ¿sí me siguen? ahora pongo cerradura positiva si no considerar el cero como par si considero el cero como par ¿qué coloco? asterisco bien muchachos entonces antes de continuar acá acá porque si no considero cero como un número par si considera cero como un número par entonces sería cerradura de clean sí para no incluir la cadena vacía esa es la gran diferencia entonces muchachos se me fue el menú ah ya entonces vamos a ver cómo están como no tengo internet como no hay internet bueno acá entonces primero expresión regular vamos a trabajar sobre el alfabeto muchachos vamos a ver cómo están voy a poner el reto el alfabeto binario cero primera pregunta miren con lo fácil que va a hacer un examen de eso cadenas que inician en cero cero y terminen en uno ¿cómo vería la expresión regular? lo escucho lo escucho señores señoritas entes invertehembras cero 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 ¿qué sigue? cero unión uno asterisco uno correcto correcto totalmente correcto ¿sí? ¿por qué? está obligada a iniciar en cero cero seguida de cualquier cantidad de ceros o unos en cualquier orden ¿sí? y termina en uno muy bien ah bien dos cadenas de longitud impar que terminen en uno ¿cómo lo haría? lo mismo si correcto vamos a ver lo que dijo la compañera cero unión uno asterisco y luego seguido de uno pero esto tiene un problema realmente no es así si no es ya les muestro por qué cero cero unión cero uno unión diez unión once porque la primera parte tiene que ser par si coloco así estaba mal porque el problema es que puede ser impar impar más un número uno pues da par entonces así yo garantizo que sean estos son cadenas de longitud ¿qué? par y pues con el uno al final me da impar miremos una pregunta del parcial pasado básicamente yo pregunto eso parcial dos entonces miremos eso ah no no esto ya esto ya se complica demasiado si eso es para producciones pero la puedo cambiar un poco para ponerla más fácil vamos a ver esta cadenas que contienen tres unos y contienen no contienen tres unos y empiezan no porque si no no lo podemos hacer por el momento ya después tendrán el poder de hacer cadenas que contienen tres unos y empiezan en tres ceros ¿cómo lo haría? cero 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 ajá ¿luego qué? sería paréntesis paréntesis cero unión uno asterisco luego uno 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 ajá no eso es que está terminando cero unión uno asterisco ¿por qué? ¿está obligada en terminar? iniciar en tres ceros cualquier cosa luego vienen cualquier parte y luego cualquier cantidad de exacto eso es lo que básicamente vamos a empezar a hacer ahora y de esta forma se definen los lenguajes de programación que es lo que realmente esta parte de gramática debe estar muy 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 clara ¿sí? bien muchachos una última díganme ustedes que les gustaría hacer una que avísenme pero obviamente debe ser sencilla por ahora cuatro cadenas que ¿cómo? yo la sí pero yo le limito si usted me pone una que yo sé que no se puede hacer pues no se puede hacer con esto no son expresiones regulares por ejemplo cadenas que puede ser contengan inician terminen que inician en qué vamos a poner entre ceros que contengan que sean impares que contengan ella lo complicó contengan cuatro unos no o se complica ah bueno o pero es o exclusivo ¿no? porque si no nos toca considerar las posibilidades y ya hay una intersección ahí xor o sea contiene eso o eso no 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 se complica demasiado con el o demasiado y terminan en qué en 0 bien ¿cómo haría esta expresión regular? entonces empecemos por lo básico ¿en qué deben iniciar? 0 0 ¿cierto? eso es lo básico luego dejemos un espacio deben contener 4 unos y deben terminar en 0 esto nos da ¿qué? en par o par nos da impar ¿eso qué significa? que lo que está aquí en el medio debería ser ¿qué? par recuerden que par más impar queda impar entonces ¿qué debería hacer yo? colocar 0 0 unión 0 1 ¿sí me siguen? unión 10 y unión 11 unión 11 asterisco luego viene tengo que correr esto al principio luego viene esto otra vez voy a copiarlo luego viene esto para acá ¿cierto? y termina en 0 ¿por qué lo hice de esta forma muchachos? porque como esto daba impar ¿cierto? ¿qué pasa? como esto daba impar la suma yo debo garantizar que en los huecos que haya pares si fuera miremos otro ejemplo que quizás les quedó la duda voy a ampliarlo que termine en par hay un pequeño truco si, si, si no porque son 3 4, 7 y 2, 9 es impar yo debo garantizar lo que haya en la mitad es par vamos a colocar lo más difícil ustedes lo pidieron acá la 5 entonces miremos ponemos la 5 entonces ponemos lo difícil entonces vamos a colocar lo mismo ¿cierto? pero vamos a reconsider entonces en vez de 4, 1 voy a colocar 3, 1 ¿vale? entonces aquí que tengo ¿qué problema tengo? que esto me está dando par ¿cierto? entonces como esto me está dando par bien aquí se aquí nos toca pensar un poco bueno esto bueno por ahora quitemos las las cerradas entonces el problema es que esto nos está dando par yo voy a garantizar que lo que esté en el medio que me dé impar ¿cierto? entonces toca usar un pequeño truco vamos a copiar exactamente lo mismo miren observen la solución que les ofrezco ¿cierto? aquí puede ir cualquier cantidad de de pares ¿ah? ¿quién? son pares ¿sí? lo que voy a hacer es un pequeño truco ya lo van a ver voy a colocar aquí observen voy a colocar al principio sí exactamente voy a colocar cero unión uno pero hay un problema cero unión uno este cero unión ah no pero ahí no puede empezar ¿no? en el segundo o sea en el segundo voy a colocar cero unión uno con esto garantizo que esta parte de aquí de impar y ya me daría impar pero o sea no son todas las posibilidades ¿dónde está la otra posibilidad? ¿podría ir? unión esto mismo pero ¿dónde iría ese unión ahora? en la segunda realmente como esto es cerradura de ¿podría ir? después ¿sí me sigue? ¿dónde más podría ir? antes y después ¿sí me siguen la idea allí? o sea yo tengo que meter un cero o un uno para que obligatoriamente me dé impar como tengo que considerar varias posibilidades donde puede ir ¿qué tengo que usar? la unión recuerden que la unión es coger un conjunto de una posibilidad y meterle el otro conjunto o sea es una unión de palabras ¿sí? y aquí ¿qué sigue? otra unión ¿y aquí qué seguiría? ya ven que esto por ejemplo en el parcial ya ven como uno puede jugar con esto ¿no? bien entonces ¿acá dónde iría este cero unión uno ahora? ya por acá sí esta partecita requiere experticia no les voy a decir mentiras y me falta una más ¿no? ¿no le falta un cero? ah se lo comieron listo entonces acá ¿cuál es la otra opción que me falta? después o sea ¿cuál es el truco? cuando yo tengo una cadena digamos que eso ya es de experticia muchachos no es que yo les diga una fórmula que todas se hacen así sino que uno tiene que pensar bueno yo tengo una cadena de longitud par pero necesito que sea en par ¿qué la daña? colocarle uno más ¿sí? ¿por qué muchachos yo no puse acá un cero unión uno asterisco porque eso puede dar par impar yo no puedo controlar eso ¿sí? es más fácil generar una cadena par y dañarla ¿sí me siguen? es más fácil ¿y cómo la puedo dañar? ¿cuáles son las posibilidades de dañar? esto está forzado a iniciar en cero cero entonces podría ir un uno o un cero y luego seguir una cantidad par de de cero cero y uno luego aquí ¿qué deben ir? los tres unos seguido de cualquier cantidad par de ¿sí? pero no puedo colocar acá cero unión y un solo acá porque se me vuelve a poner par ¿sí lo ven? cuando esto es vacío y esto es vacío si coloco uno acá y un uno acá me va a dar un número par ¿por qué sumarle lo que yo tengo más dos? ¿sí? entonces tengo que considerar todas las posiciones que podría tener ese símbolo que me daña la cadena ¿cómo adquirir esto muchachos? con mucho ejercicio ¿sí? ¿sí? ¿sí me siguen allí la idea? o sea toca cambiarla pueden utilizar uniones cuando sean problemas difíciles partanlos entonces yo como partí esto yo puedo el que daña puede ir aquí el que daña puede ir acá el que daña puede ir acá o puede ir acá la mente debe partir en cuatro partes ¿sí? siempre cuando le dan como algo impar si ustedes tienen algo par pues ¿qué es la manera más fácil de volverlo impar? agrégale uno ¿sí? y ahí ya tiene las cadenas que inician en tres ceros que sean impares contengan un uno y terminen ceros ¿pero no están las posibilidades de las cadenas? sí no todas las posibilidades sí ya están incluidas porque pues todas inician en van cualquier cantidad de ceros y unos en par y viene el que lo daña el que lo daña ¿qué posiciones puede ir? puede ir aquí puede ir aquí o puede ir aquí o puede ir aquí toca con uniones porque yo no puedo juntar eso en una sola expresión las uniones son válidas ¿sí? ¿no puede poner la acción par el enunciado de parciales es escriba la expresión regular que todas las cadenas ta 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 eso es una pregunta de parcial perfectamente y la saqué de parcial solo que la modifico un poco ya cuando tiene O ya es con otra cosita que toca usar que veremos ya la próxima semana bien muchachos entonces este teorema es importante que lo tengan presente R reuniones es igual R reunión ¿no? pues ya saben que la unión es conmutativa ¿cierto? tienen la unión con quién? con el lenguaje vacío, ¿qué les va a dar? R sencillamente la unión con el lenguaje vacío esto es distinto de tener R unión, el lenguaje que contiene la cadena vacía, eso es otro cuento ¿sí? eso es distinto R unión R pues obvio es asociativa la concatenación con un lenguaje que tiene la cadena vacía pues queda la concatenación del lenguaje que tiene la cadena vacía y la concatenación con el lenguaje vacío queda lenguaje vacío recuerden que exilón funciona como 1 y el lenguaje vacío funciona como 0 ¿sí? bien muchachos la concatenación es asociativa pueden ponerla en el orden que quieran la unión ¿cierto? la unión con una esta propiedad la vimos ahora ¿no? que ¿se acuerdan? de A B unión C que uish B unión C era igual a B unión B AC ¿se acuerdan? bueno es lo mismo de acá muchachos la cerradura la cerradura de clean de la cerradura de clean pues básicamente muchachos pues lo mismo todo esto es igual ustedes pueden hacer la cerradura de la cerradura o pueden hacer concatenación de las cerraduras o pueden hacer la unión de exilón con R cerradura pues todo lo mismo ¿listo? son propiedades que toca usar ahora R unión S bueno son propiedades que ustedes ven muchachos esto aquí son demostraciones implique demuestre que S que R es igual a S asterisco T implica que S R unión T vamos a ver primero si R es igual a S por T vamos a reemplazar a quién a S asterisco ese asterisco ¿cómo puede verse? como exilón unido la cerradura positiva ¿si me siguen? la cerradura positiva ¿cómo se puede ver? como S por S asterisco ¿si lo ven? es por propiedad luego ¿qué pasa? esta esta T ¿cierto? esa T ¿de dónde? ¡ah! ya ustedes lo que están haciendo acá es distributiva con la T entonces queda exilón T unido S S asterisco T ¿cierto? ¿dónde? exilón T ¿qué es igual? a T y S por T ¿a qué es igual? a R y pues cambiando el orden ahí lo pueden demostrar esa es sencilla intenten esta muchachos probar que esto es equivalente a esto inténtenlo ayer les doy unos 10 minutos ¿sí? muchachos entonces vamos a facilitarnos la vida ¿sí? yo voy a decir que esta expresión de aquí adentro se va a llamar S ¿cierto? voy a simplificar la vida y esta es otra expresión que vamos a llamar H ¿sí? entonces esto va a quedar S unión S concatenado ¿con quién? H asterisco y H ¿qué puedo hacer ahí? ya que lo simplifique ¿cómo quedaría esto? pues bueno pues S unión S H H es lo mismo ¿sí? entonces muchachos miremos en qué podemos hacer en las propiedades si ustedes pueden ver muchachos ¿qué tienen en común estas dos? el S ¿lo ven? el S acá RS ¿lo ven? R por S U T ¿sí? entonces ¿qué uno podría hacer? uno lo que podría hacer es sacar la S ¿cómo quedaría si saco la S? S ¿y cómo quedaría sacándola de ahí? entonces aquí miran la propiedad de la concatenación que haría éxilon ¿cierto? éxilon unido con quién? H H ¿sí lo ven? ahora bien H asterisco H ¿qué me da? H más acá arriba por allá arriba ¿sí? bien arriba ¿sí? ¿sí? bueno ya en calculo no mentiras es que lo que pasa es que hay una propiedad que te dice que a más es igual a por a asterisco o a asterisco es igual a asterisco por a entonces me voy a aprovechar de esa propiedad ¿sí? y adicional a asterisco es igual a éxilon unido con a más ¿sí? tienen que tenerla clara ¿sí? entonces muchachos aquí ¿qué me queda? al final entonces según eso me queda S H más ¿sí? entonces queda H H más H asterisco queda H más y H más unido con éxilon ¿qué me queda? H asterisco ¿sí lo ven? y ya es reemplazar entonces pongamos necesito una nueva hoja ¿bio? entonces muchachos cuando ustedes vean esas cosas allí hay que optar por la ley de la estoy grabando hay que optar por la ley de la pereza ¿cuál es la ley de la pereza? simplifique eso entonces muchachos ¿cómo me queda? B unión AA asterisco B concatenado con H asterisco ¿qué es? A unión B asterisco B asterisco bueno ya el problema se nos redujo a eso ahora ¿qué hacemos? tenemos que ¿se acuerdan de que esto ustedes al final ustedes pueden ver esto vamos a simplificarlo como S factor de ¿qué? pongamos A unión un X ¿sí me siguen? ¿cómo podría operar esto? lo reparto ¿cierto? queda S que es vamos a repartirlo queda A B unión A asterisco B ¿cierto? ¿lo ven? y luego unido ¿con quién? B unión A asterisco B ¿cierto? concatenado ¿con quién? con B unión B A asterisco B ¿no entendió? ¿alguien dijo no entendí? ¿ah? a ver a ver de nuevo repitamos entonces muchachos yo voy a simplificar esto ¿cierto? al final me quedó S H asterisco yo lo volví a reemplazar S es esto y H es esto ¿sí me siguen? entonces muchachos al final ¿qué me queda? me queda B unión A A asterisco B concatenado ¿con quién? con A unión B A asterisco B asterisco hay una propiedad por ahí que vamos a ver esto lo voy a denominar como S otra vez esto lo voy a denominar como X para simplificarme la vida entonces esto queda S A unión X asterisco ¿sí me siguen? por acá hay una propiedad que ustedes pueden ver que ¿dónde está la hijo de madre? la 14 la 14 que uno lo puede meter aunque es unión epsilon esperen yo veo algo no es más arriba no es acá ya les muestro no está está acá antes igual yo la había visto miren acá es una de las propiedades de la cerradura de Klim vamos a volvernos hasta cálculo 1 la cocatenación de una cerradura carajo pero se la había demostrado bueno no la encuentro pero si me creen muchachos les pido que me crean que no la encontré pero ustedes me creen esto que les voy a decir eso les queda en fe ciega muchachos hay una propiedad que esto yo puedo manejarlo de la siguiente manera como S A unión S X asterisco o no como esto cada muchachos como esto está contadenado con la cerradura de Klim ¿qué implica esto? que todos van a empezar por S ¿sí me siguen? entonces yo puedo meter este acá y me puedo meter este acá y luego hacerle la cerradura ah pero hay un problema ¿saben? no es apropiado no es válida ¿saben por qué? porque está el asterisco porque está el asterisco y eso no puede ser vacío bueno muchachos entonces vamos a enfrentar nuestra ¿por qué no solamente la primera porque ya la está en la segunda porque ya está como no el resultado ¿sí está el resultado? ah toca solucionar este ah bueno gracias entonces esta ¿cómo la podemos simplificar? muestro A y asterisco B ajá entonces sería B unión A más B pero eso nos lleva a la expresión que necesitamos no necesitamos A asterisco B ¿sí lo ven? ya este nene ya lo tengo A unión B ¿sí lo ven? BAB asterisco ya lo tengo ¿sí lo ven? este ya lo tengo o sea yo ya tengo esta parte ¿sí lo ven? entonces tengo que arreglar esta nene de acá el asterisco no nos sirven quizás ¿qué podrías podría hacer? sacó el factor común debe ¿cómo lo sacaría? B exilón pero hay un problema el B debería ir antes no puede ser ¿sí? ¿por qué? exactamente otra alternativa muchachos miremos las propiedades tenemos A asterisco B ¿cierto? entonces tengo A asterisco B quizás no sirva una de por acá entonces yo creo muchachos que va a tocar eh usar un exilón vamos a ver muchachos tenemos ya si es claro que tenemos este problema acá esto debe ser igual a qué A B A asterisco B miremos a ver a asterisco B entonces muchachos ¿qué pasa? esta unión pues ¿qué podríamos mirar? esta unión es más fácil verla de la siguiente manera ¿cómo? A asterisco B unido exilón por B ¿sí lo ven? A unión B asterisco B asterisco ¿hay quién puedo sacar ya? puedo tener A A asterisco unión exilón ¿y a quién puedo sacar? A B y luego tengo A unión B asterisco ¿no es lo mismo? no no o sea el exilón me va a ayudar ya te voy a mostrar por qué ¿esto a qué es igual? A más unión ese puede ir a por ahí B asterisco ¿sí lo ven? ¿y esto a qué es igual? A asterisco B ¿cierto? pegado de A unión B A asterisco B asterisco el truco era con el exilón ¿por qué? sí pero sí es correcto pero no era tan fácil de ver sí no no sí tienes razón pero no había que sacarlo adelante sino atrás no lo mismo no lo mismo porque el B está aquí al final no 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 es lo mismo o sea si tú lo sacas adelante atrás está bien pero si lo sacas adelante como yo hice ahora quedaría B está bien queda exilón pero quedaría B A asterisco sí sí correcto sí tienes razón es solo sí el error fue mío ahora que lo puse al revés hice más vueltas de lo usual ¿sí me entendieron la demostración muchachos? ¿sí llegaron cerca o no? entonces muchachos ¿cuál fue el truco que yo utilicé aquí? nosotros los ingenieros de sistemas somos perezosos apliquen la pereza sabiamente ¿cuál es la pereza? mía yo no me voy a poner a escribir esto nosotros somos perezosos utilicen la pereza a su favor entonces muchachos ¿cuál es la pereza que aplica? yo le llamo el método de la pereza yo cuando llego a alguna parte yo trato de automatizar todo yo detesto lo manual no sé si ustedes detestan lo manual o escribir de más entonces muchachos utilicen la pereza a su favor ¿cuál es la pereza? ¿ustedes ven que aquí los símbolos son? iguales entonces pues yo lo abstraigo ¿cómo lo abstraigo? pues pongan una variable ¿por qué? es que yo me pongo a escribir asterisco ¿qué pasa ahí? pereza ¿sí? y después puede enredar si yo en cambio tengo S unión S H asterisco ¿cierto? ya saben que muchachos que esto es lo mismo que tener S unión H asterisco H ya saben pues que la concatenación en la en la en la cerradura da lo mismo R concatenado R asterisco lo mismo que R asterisco concatenado R por ser cerradura de clean ¿por qué son iguales? porque existe la cadena vacía recuerden eso ¿no? la cadena vacía existen en la cerradura de de clean ¿sí me siguen? R si es lo mismo exactamente lo mismo R concatenado R asterisco en este caso solo en este caso es igual ¿por qué? porque existe la cadena vacía ¿sí? porque como existe la cadena vacía ¿pero eso no es igual a R? eh... no porque la cadena vacía desaparece ¿sí? no, no es igual no, tampoco no porque podría ser aquí eh... esperen sí, sí, sí sí, sí, sí tienes toda la razón es igual es igual sí, tienes tienes toda la razón R más muy bien que es lo mismo que tener exilón unido con R R no R asterisco menos exilón o sea hay que quitarle la cadena vacía entonces muchachos yo lo simplifique luego aplique las operaciones y saque S por H asterisco S ¿quién es? esto y H asterisco es esto no se simplifica la vida los puse entonces ya tengo en la demostración ya tengo esta parte recuerden cuando ustedes hacían demostraciones el semestre pasado ¿se acuerdan o no? deben de acordarse de eso porque eso fue traumático me dijeron ustedes ¿o no? ¿o normal? ¿no? ¿traumático? bueno hablando de traumas entonces ustedes deben acordar en la... sí, esto aquí no me interesa igual yo no les voy a poner estas demostraciones de este tipo sino que esto es equivalente a esto no tanto sino esta expresión puede ser presentada así o cuál es la expresión que dicen las cadenas que ta 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 ¿sí? pero igual que aprendes a las propiedades para facilitarse la vida entonces muchachos yo en la demostración que yo ya llegué a esta parte ¿ya la ven? a unión B asterisco B yo ya llegué aquí ¿sí? ¿sí lo ven? entonces ¿qué pasa? ya tengo que reducir esto ¿y cómo lo reduce? con el truquito que esto es lo mismo que tener exilón por B cuando lo saco queda A asterisco unión exilón y pues ya ahí arreglo la vida y pues queda A más unión exilón que es A asterisco recuerden que la diferencia entre la cerradura de clean y la cerradura positiva ¿qué es? el símbolo básico entonces muchachos pues eso es todo por hoy la próxima clase vamos a iniciar con actividad Sócrates pues traigan sus respeto recenle a quien crean parece internet otra semana aquí